pero vamos a ver qué pasa, la haremos otra vez, pero entonces esa es la idea de ofrecer eso, entonces esta es muy bonito porque rápidamente le da un resumen, si ellos quieren algo particular, le enseñan a esta paginita, yo tengo problemas respiratorios, ahí está el Breathe, yo tengo problemas nerviosos, ahí está Adaptive, Adaptive es, si pueden darle la cápsula de Adaptive, es increíble, la mayoría de las personas han sentido estrés, particularmente hoy en día, y yo creo que es algo que es uno fácil de llevar y hacerlo, no de llevar, sino que, como decirle, hagan notar que está disponible, porque si la gente no sabe, no lo va a usar, y esa es la idea de la parte vive, ahora vamos ya hacia el final, que quiero tomar un poquito más de tiempo, que es personalizar el plan de bienestar, recuerda, nosotros estamos aquí, estamos aquí para darle respuesta, si uno no termina, si tú terminas y te tuviste que no te dio tiempo, y te tienes que ir ahorita, ¿qué hiciste? Nada, se acabó, tienes que cerrar, entonces cuando ya ve aquí, ya ellos, ya saben lo que ellos, si pusieron ejercicio, vas a estar buscando más en esta área para pedir algo, si quieren más que el descanso, aquí tienen unas cosas ya específicas, carga tóxica, todo está en el libro, entonces ellos van a poner clic, checkmark, 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 cuando se dan la cuenta, de repente es muy caro, entonces aquí, también está la parte de tú decirle, mira, no tienen que gastar todo al mismo tiempo, eso no tiene sentido, hay tantas cosas que quieres cambiar, que son 500 dólares, no, no, vamos a hacerte más barato, vamos a hacerte un presupuesto, ¿cuánto quieres tú usar? 50 dólares al mes, 75, ¿qué quieres usar? si llega a 100, perfecto, y van añadiendo, generalmente suma más de esa cantidad, entonces va a llegar ahí automáticamente, entonces la idea es que tú lo estés tratando de bajar, y automáticamente va a subir, y va a buscar un eventual balance, ¿y qué es el balance? entonces, aquí viene el LRP, de como decía María Alejandra, de planificar, ok, yo quiero frankincense, lavanda, adaptive, on guard, esto y otro, ok, vamos a ver, ¿cuánto quieres gastar? 75, vamos a poner, esto es 2 este mes, el otro mes hace eso, y mira, ¿sabes qué? Podemos hacer el autoenvío, y entonces tú, perdón, vamos a hacer el autoenvío, entonces tú puedes ganar puntos, y yo siempre le digo, mira, el frankincense es caro, porque no vamos a hacer otras cosas más pequeñas, vas acumulando puntos, y cuando tengas los puntos, te compras el aceite más caro, no te más hace sentido, vas gastando 70, 50 dólares, 3 meses, son ya, bueno, no lo va a hacer tanto, pues serían 10%, serían 15 dólares, pues vas agarrando así, la idea de que ellos puedan ahorrar, ok, una cosa importante, enseñarle su página web, cuando está haciendo el LRP, ¿por qué? tú le enseñaste muy bonito, a ahorrar, a ver las cosas, a comprar esto, a comprar lo otro, y llega el mes que viene, y, ah, yo no sé cómo poner la orden, entonces, ¿qué hiciste? tienes que guardar tiempo, muy importante, quiero que pasen por la revista, pero lo más importante es que le enseñen a usar lo que tienen a la mano, y ahí está el internet, mira, le enseñan rápidamente, aquí está tu web page, aquí puedes hacer tu login, mira, hay unos libros para que tú puedas leer también, están los aceites esenciales, todos los e-books, está todo aquí disponible, para que tú puedas descubrir, está el Healing Hands también, porque a nosotros también nos gusta el Guay Cámara de Handa, hay muchas cosas bonitas aquí, que ellos tienen a la mano, no lo saben, la mayoría de la gente ni siquiera lo ha abierto, llega a los aceites y no han abierto su página, entonces, ¿cómo tendrán a comprar algo si no saben cómo hacerlo? entonces, no tienen que abrir ese día la página y ponerle la orden, mira, aquí se hace el RP, busca aquí, busca acá, puedes borrar, puedes cambiar, guarden ese tiempo para eso, no tarden 45 minutos, una hora en el libro, y tienen tres minutos para cerrar, porque es un error, yo prefiero que pasen por el libro rápido, vean los puntos más importantes, pero tomen el tiempo para que ellos sepan usar su página y poner su propia orden, porque con eso se les va a resolver mucho las cosas, están ahorita las partes, tenemos otra herramienta que son los, el Wellness Program, está también el Life Log Vitality Pack, que es una oferta increíble, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si tú sumas la vitamina con el Alpha CRS, la Omega son gratis básicamente, te están saliendo gratis, tú buscas el precio de cada uno, fíjate que aquí el Omega son 40, el Micro Plax son 40, aquí ¿cuánto hay? 80 dólares, ¿ok? Esto cuesta 80 dólares y te toma el Alpha CRS, entonces esto es tremenda oferta y después obtienes tu Max por 20 dólares, claro, sube a 95, pero la idea es que si ellos tienen la vitamina, que es la base de todo, se van a sentir mucho mejor y va a ser algo que van a consumir. Otra cosa que yo les digo en verdad, porque a veces les parece caro y son cuatro cápsulas, yo les digo, saque, comience con dos o lo comparte entre esposa y mujer, porque si tú estás haciendo un cambio y les digo, si tú estás cambiando tu nutrición, estás comiendo más comida orgánica, puedes hacer eso. Lo ideal es que hagan el cuatro porque se van a hacer, o le dicen, mira, el primer mes lo haces y después lo bajas a la mitad y te va a durar dos meses, porque el primero puede estar haciendo un cambio de estilo de vida, porque mucha gente son tantas tabletas y les parece caro, es una opción que yo a veces se lo ofrezco, yo creo que hace una diferencia si lo hace completo, pero a veces la gente dice, mira, te va a durar dos meses y tiene más posibilidad de hacerlo, ¿ok? Especialmente si le haces un cambio de vida en otros aspectos también. La única cosa que quiero ver es lo del LRP para que sepan, importante, no es obligatorio, aunque si tú de repente no sacas un LRP, por lo menos si tú le enseñas a usar la página web, de vez en cuando van a estar comprando, ¿ok? Cuando necesites. La ideal es ponerle un LRP. Y lo ideal es que tú le expliques, ya que tienen todos los productos que ellos quieren, se lo ha destruido en tres meses, se lo arregles por tres meses ya hecho, automático. Y tú lo puedes ayudar al otro mes, llamarlo antes que le llegue para que estés seguro que no comete un error, de que llegue la misma orden al otro mes, porque la gente no le gusta. Entonces, concha, mira, me llegó dos veces, en las seis, siempre ponlo para el día, entre el 10 y el 15, para que tengas tiempo tú también de hacerlo. Inicialmente puedes tomar una nota tuya, es un poquito más de trabajo, pero entonces tú la primera vez, qué bonito es que tú lo llames y decís, mira, María, ¿sabes qué? Ya es tiempo de cambiarlo. Vamos a recordar que tienes que cambiarlo. Ya es su minutito, es una gran diferencia, porque ¿sabes qué? Tú le estás dando valor a su membresía, le estás dando valor, y eso es muy importante. Para que sepan, cualquier orden de más de 50 pb, gana puntos, puede tener, mientras tenga alguna orden, aunque sea de un dólar, no hay nada de un dólar, pero los guardas. Los stickers. Y si tiene más de 125 antes del 15, tiene el producto del mes. Entonces, yo también le digo, mire, y yo soy muy honesto en esto, yo le digo, mira, yo miro muchas veces el producto del mes. Si hay algo que en verdad me gusta, ese mes, ordeno un poquito más. Nosotros como líderes diferentes, pues, siempre tengo que tener 125, 150, pero la idea es agarrar el producto del mes, pero hay meses que a mí me gusta más agarrar el producto del mes. Pero hay un mes que sale algo que es exclusivo, el ITSEA, por ejemplo, que salió hace unos meses, todas las órdenes son por encima de 125. Otro mes, ok. Uno, por otro, manejamos varias cuentas. Pero esa es la idea. O sea, la idea es que darle valor, valor, y resolverle el problema a la persona. José, te quiero comentar una cosita, una anécdota que tengo con una cliente, creo que a mí me, bueno, tengo tres superclientes. Las tres superclientes las tengo porque yo les metí el Long Life Vitality Pack, así como que esto lo tienes que tener todos los meses, y punto, y se acabó. O sea, no hablemos de otra cosa, sino de esto primero. Ah, bien. Pero tengo una que me llamó, que es Nancy, porque bueno, porque ella compró en marzo su LRP, de más de 125, y compró el BOGO. Entonces, claro, se lanzó una compra costosa, y entonces ella me llama y me dice, yo le manejo a mis clientes sus cuentas porque, bueno, no saben de computación. Pues por momentos, pero más adelante tienen que darle más. Es decir, a estas tres primeras se las manejo con mucho cariño porque odian la computadora. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué, María Alejandra? Como compré tanto en marzo, quítame el LRP para abril. Le digo, mira, amiga, yo te voy a quitar todo lo que teníamos puesto, pero te voy a dejar un jabón de 6 dólares. Porque si yo te quito todo, llamamos a doTERRA, pierdes tus puntos. Y tú metiste una cantidad de puntos increíbles cuando te compraste el BOGO más tu LRP. Y lo vas a perder como gafa si no metes una compra ahorita. Bueno, eso fue el primero de abril. O sea, ella ejecuta siempre el 27 del mes. Ya entre poquito y poquito, ya su cuenta que empezó solo con el jabón, ya va por 80 y pico de dólares. Porque cada vez que salga, ella me dice, no me interesa el IMAX. No, no te preocupes, amiga. O sea, yo le mandé una cosa que sacó doTERRA en español de cinco formas de usar el IMAX. Le digo, yo sé que no te interesa el IMAX, pero a lo mejor a futuro me llama. Méteme el IMAX. Ah, se me acabó otra cosa. Méteme la banda que lo regalé. Porque ella regala aceites como loca también. Entonces, para que sepan explicarle también a sus clientes que si ellas llaman, cómo no. La única forma de cancelar un LRP es llamando a doTERRA. Pero pierden los puntos. Pero esa es la causa. Ellas lo pierden. Eso es verdad. Entonces, lo que yo le digo, pues a la gente no le gusta y le da miedo que, ay, tengo que llamar para cancelar. Lo que digo es lo siguiente. Mira, ¿sabes? Hay tanto valor en el LRP que como tú vas a perder los puntos, doTERRA quiere hablar contigo para estar seguro que tú los utilices. Y por eso tienes que llamar para cancelarlo. No es porque te fastidies. Porque en verdad, la razón es que, mira, tienes 200, tienes 30 puntos, tienes 20 dólares, vas a perderlos. Si lo quieres perder, ok, no hay problema. Se te cierra la cuenta. Pero la cuestión de la cual uno tiene que llamar es por eso. O sea, que van a perder los puntos. Pero uno le explica que puede tener más descuentos. O sea, fíjate que 15 más 10 son, son 25% por comprar por mayor, más los 10% del LRP. Y eso sin contar el envío. Pues mucha gente se lo olvida. Cada vez que esos 4 dólares cada vez te ponen 4 puntos por el envío. Si tú tienes envío económico. Si tienes envío más caro, te estás dando 6 dólares que tú puedes usar en producto. Entonces, es importante hacerle eso y que ya tenga estructurado y que lo vea la computadora y ayúdalo a montarlo. A veces uno lo puede hacer y uno quiere llevarlo de la mano por un tiempo. Pero una vez que crezca tu organización más, no lo puedes hacer. Entonces, es una cuestión de irlo entrenando. Ahí habla sobre, bueno, de mantener, eso está en el libro, de cómo se mantienen las cosas. No es tan importante. Lo importante es también otra cosa, es dejarle algo para que ellos puedan aprender más. A nosotros nos gusta dar un librito pequeño, o sea, que es de A to C, o además dejarle el mismo Vive para que ellos puedan buscar. Pero estos libritos pequeños, A to C cuestan creo que un dólar, un poquito más de un dólar en Aroma Tools, que son de la A a la Z. Si quieren, más adelante les explico, les digo cómo se consigue. Pero lo bonito de eso es que ahí tiene cosas, dolor de cabeza, peppermint con tal cosa, dolor de barriga, tal cosa y tal cosa. Entonces ellos ya son autosuficientes. Si hay una persona grande, hay este libro que es bellísimo, el Oil Magic Books, que es una enciclopedia excelente. Y el Modern Essential también es muy bueno. Y una persona que está muy en serio, uno puede considerar, un cliente grande, hay gente que se lo regala a veces, pero son un veintipico dólares. Pero son algo que ellos pueden buscar. Hay apps también, porque una vez que tienen la app, tú la enseñas, entonces ya ellos descubren las cosas. Tengo esto, necesito otra cosa, pues me duele la rodilla, necesito otra cosa. Entonces es bonito que se hagan autosuficientes porque tú quieres que esto funcione sin que tú estés encima todo el tiempo. Pero en total que después la persona siempre ofrece la oportunidad de hacer negocio, en el sentido de que mira, te interesa compartir. Y creo que estaba anteriormente en un trámite donde estaba un paquetico, mira, si tú, de repente, esto es un dato que es muy bonito, que nosotros somos todos distribuidores. Hay gente que es consumidores y no quieren distribuir. Está bien, pero tú le puedes proveer un incentivo si no conoces a alguien que también tú creas que estas cosas le pueden ayudar. Si tú haces una organización, una invitación, podemos hacer en tu caso, tú haces un Zoom, yo te voy a regalar unos aceites o un premio por traer a esa gente a mí. Se inscriban o no se inscriban. yo soy de la parte que yo digo, mira, cinco invitados, si se inscriben, es up to mí. Yo tengo que ser encargado de eso. Si vienen cinco y tú vas a dar cinco muestricas o te puedo dar un aceite o lo que tú quieras. O sea, no tiene que ser algo grande, pero es algo que tú dejas un aprecio y una cosa que hace Alex cuando eran presenciales que era muy bonito porque ella traía a la gente a su casa y hacía la reunión. No tienen que ser con asesoría de bienestar, pero ellos traían a la casa y tenían como, ella tenía un muestrario. Ponía una mesa y tenía varias cosas expuestas. Entonces, la persona en que invitaba, ah, tú puedes escoger uno de aquí. Entonces, la gente, ah, yo también quiero escoger, yo voy a invitar a tres. Yo ya sé que puedes coger de tal lugar porque se contagia. Eso ya para otra clase diferente, pero mi punto es que hay gente que tú le estás ayudando. Cuando ellos ven que tú le ayudas, ellos van a querer ayudar a otra gente. Es lo natural. La gente es buena. La gente quiere ayudar. Entonces, como la gente quiere ayudar, cuando ellos hacen eso, bonito es que tú le ofrezcas a mí, tú me ayudas a mí, yo voy a ayudar, vamos a ayudar a más gente y como recompensa yo te voy a dar unos aceites porque tú también lo disfrutes. Ya que tú no tienes nada que ver con el negocio y eso está bien. Y recuerda, doTERRA también, con cada cosa que nosotros hacemos, nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, sino que también estamos ayudando a otros. Es importante hacer también el énfasis. La parte de que a través de Coimpacto, Healing Hands, doTERRA, no solamente te ayuda a ti, no ayuda a nosotros como distribuidores, sino que con cada compra estamos ayudando a otros. Entonces, algo también bonito que resaltar que la idea es ayudar y ese es nuestro plan y eso es lo que queremos ofrecer, ayuda. Mientras más relación, esto es un negocio, no es un negocio, esto es una obra de relationship, de establecer relaciones con la gente y mientras más entendamos eso, más van a dar cuenta que el resto de las cosas pasan porque tienen que pasar, o sea, pasan naturalmente. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario que ustedes también ya tienen experiencia con estas cosas para que puedan contribuir para el grupo? Muy chévere, de verdad que chévere, chévere. Yo, por ejemplo, bueno, loco.